En la ciudad de La Paz, vamos a mostrarles las imágenes, vamos a ir a un contacto vía teléfono con Mercedes luego. Pártame la pantalla, Cintia, por favor, y mostremos a nuestros telespectadores. No, quiero que me muestre las imágenes, por favor, de cómo está lloviendo copiosamente en La Paz. Deje de lado ese video, está con problemas Mercedes en su cámara. Vean ustedes, llueve copiosamente en La Paz. Se han cancelado todos los vuelos de boliviana de aviación que debían salir del aeropuerto internacional de El Alto hacia los diferentes destinos. Mercedes está con nosotros, hay cierto malestar de los pasajeros, ¿no? Pero bueno, si hay mal clima, si hay mal tiempo, le mandé otro video también de los pasajeros y hay control central. Y bueno, hay que tener más paciencia. Mercedes, buenas noches. ¿Qué nos puede comentar desde el aeropuerto internacional de El Alto? ¿Qué ha pasado? ¿Los vuelos de boas se han cancelado por el mal tiempo? Buenas noches, Junior, informando desde el aeropuerto de El Alto a nivel nacional. Hay mucha molestia en los pasajeros. Han cancelado los vuelos. La gente está molestando porque no va a poder salir del aeropuerto. Para todos nosotros, teníamos programado primero para salir a las 10 de la noche de La Paz a Cochabamba. Sin embargo, nos han cancelado el vuelo y ahora no nos aseguran que vamos a salir todos en el primer vuelo de la mañana. El argumento, Junior, es el clima. Por las inclemencias del tiempo, es que no pueden salir las aeropuerto. Sin embargo, hay otras que tenemos entendido van a salir durante la madrugada y es por lo que no entendemos. Señorita, ¿por qué se han cancelado los vuelos? Señora, mayor información les van a dar en la parte de adelante. Estamos en vivo a nivel nacional. ¿Qué es de boas? Debe saber. Sí, señora. Lo que pasa es que nosotros no podemos brindar mayor información. Bueno, pero hay mucha gente que está molesta acá, que se ha quedado varada en el aeropuerto, que no es de La Paz. Y que, bueno, sí han dicho que van a trasladarlos a un hotel y van a reprogramar el vuelo para mañana. Pero no se conocen aún los horarios, Junior. Vamos a preguntar por este lado, por favor. Queremos saber, a nivel nacional, estamos por la red de TV. ¿Qué informe le han dado a usted? Nosotros, como seguridad del aeropuerto, tenemos que, por inclemencia del tiempo, no hay aeronaves que están podiendo aterrizar. Todo el día, desde las seis de la mañana, de los primeros vuelos, tenemos este problema. Pero hay muchos pasajeros varados. ¿Qué se va a hacer con ellos? Lo que es de normativa, la aerolínea, cada aerolínea se hace de cargo del hospedaje, de la alimentación, como dicen normalmente. Eso es, Junior. Y, mientras tanto, aquí la gente está protestando, hubo mucha molestia, empujones arriba también. Y la gente aquí, lo único que quiere es llegar a su destino. Sí, queremos llegar a nuestro destino porque, aparte, ha habido una irregularidad. Ha salido un vuelo antes de nosotros y han llegado a personas. Dos personas se han ido en ese vuelo que estaban en nuestro vuelo. Entonces, es el reclamo. Por eso nos han dicho, recojan sus maletas y se van y ya reprograman. Entonces, los que no vivimos en la paz que hacemos, por ejemplo, nos cobran los taxis, nos van a devolver, no quieren devolvernos nada. Esa es la molestia, Junior, desde el aeropuerto del Alto. Mercedes, una consulta. No está aterrizando ni despegando ningún vuelo porque, bueno, si es un tema del mal clima, es mejor quedarse en tierra que caerse en el aire, digamos. No, se ha comprobado, bueno, el clima está mal en La Paz, está lloviendo, han descendido las temperaturas. Por ejemplo, quienes han llegado, nosotros llegamos hoy casi al mediodía, estaba con un bajo mínimo. Y, bueno, nos imaginamos que a esta hora de la noche ya la situación es más compleja, no hay sol, la temperatura ha descendido considerablemente, hay una intensa lluvia. ¿Es un problema del clima o es un problema de aeronaves? ¿Qué han dicho, Mercedes? Nos han dicho que es un problema del clima, pero voy a confirmar acá, ¿no está aterrizando ninguna aeronave? No es que no esté aterrizando, sino es que algunos, según, ¿cómo es el meteorológico de aquí del aeropuerto? Ellos indican, o sea, están detrasando los vuelos, son los motivos que no pueden aterrizar. Eso es lo que nos indican ahorita, no son confirmados si van a aterrizar más vuelos o no. ¿No va a salir ningún vuelo? No tenemos confirmado, porque el clima, 15 minutos, media hora, una hora, son las diferencias donde... Es decir, ¿está cerrado el vuelo, Mercedes? ¿Está cerrado el aeropuerto, Mercedes? ¿Está cerrado el aeropuerto, entonces? Ahora, por ahora sí. ¿Cuánto tiempo le han dicho? Desde que ustedes estaban, hace una hora ya. Bueno, han cerrado hasta nuevo aviso, Junior. No tenemos conocimiento en qué momento se van a reactivar o van a reprogramar los vuelos. Bueno, Mercedes, un poco de paciencia, ¿no? Está el clima de verdad que está muy, muy, muy complicado. Por eso le preguntaba yo si de repente salió algún vuelo internacional, salió Amazonas, qué sé yo. Si algún otro vuelo salía, digamos, y Boa no salía, daba para pensar. Pero bueno, usted dice allí que el aeropuerto está cerrado y claro, es de acuerdo a cómo sopla el viento, de acuerdo a cómo está la lluvia, de acuerdo a cómo está el clima, para que se pueda abrir el aeropuerto nuevamente. ¿Se sabe a qué hora les han dicho que vuelvan a las 5, a las 6, a las 7, a las 4, en la madrugada, o le han pedido que se queden allí en el aeropuerto a esperar que el clima mejore? Es muy difícil. Quienes vivimos en La Paz sabemos que el clima en la madrugada es mucho más difícil que durante el día. Así que muy, muy difícil que un avión vaya a salir hasta antes de las 5 de la mañana, 6 de repente, Mercedes. El vuelo de Cochabamba, o de La Paz, perdón, de La Paz a Cochabamba, está cancelado. El vuelo de La Paz a Santa Cruz no se ha cancelado. No han confirmado este vuelo a la 1.30 de la madrugada. Y es la molestia de los pasajeros también que han quedado varados. De todas maneras, el aeropuerto en este momento está cerrado y no tenemos mayor información. Bueno, Mercedes, vamos a estar atentos. Muchas gracias. Y para el titulador o para el coordinador, BOA no cierra el aeropuerto, por si acaso. El aeropuerto lo cierra Nabol, ¿no? Porque es la instancia llamada... Gracias, Mercedes. Nabol es la instancia llamada por ley, así que ese título está mal. BOA no cierra el aeropuerto. Es Nabol cierra el aeropuerto por inclemencias del tiempo. Bueno, hay que esperar, tener un poco de paciencia, a esperar a ver qué pasa. Las lluvias están... Vamos a mostrarles la otra imagen de la autopista que mostrábamos antes. Copiosa lluvia, descenso en las temperaturas en La Paz, en Alto, Santa Cruz y gran parte de nuestro país. Bueno, tener paciencia no más. Llegamos al final de esta manera, de nuestro programa Detrás de la Verdad, este viernes 5 de mayo. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Buenas noches. Permiso.